Cúbrenos tú también, Líbano, que voy a pillar mucha madera Vale, voy para allá Cuando digo mucha, es dos o tres cajas Ponemos campón, quemamos todo, quemamos todo el sulfur Sacamos la tier 3 y empezamos a bombardear el barrio ¿Eh, oreja? Empiezo, ¿eh? Me lo bebo Me lo bebo Ojalá ¿Y qué te ha pasado? ¿Eh? Hay un tío ahí En 350 ¿Te da cuatro? Le he dado dos ¡Ah, no tengo balas! ¿Te ha muerto, Tore? No Cuidado para llevar a venir a esa gente por el bosque Vale, lo veo aquí en el arbusto este enfrente uno ¡Tírame balas! ¿De qué? De Tommy, corre Tengo solo 20, tengo solo 20 Vamos para casa Vamos para casa ¿Te lo mato y lo luteas? Vale Está aquí en este arbusto, lo he visto, creo Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Muerto Qué tonto eres, qué tonto eres, qué tonto eres, loco Falta uno, ¿eh? No sé Falta el que le pegue dos Buah, me va a hacer la envolvente, ¿eh? Sigo pillando Ya va que hasta madera Y peamos y peamos y c4 No estaría mal, la verdad Venga Déjame meter mi... Me gasto la madera, me quedan 18 helos, me los gasto, ¿no? Muy claro Ya le está yendo un calmo a campeonato, Tore Déjalo, déjalo, que lo vaya calentando Dígalo, dígalo, ¿qué pedazo tídeo, tú? Y le vas a subir al dong ahora mismo Seguro que se la paga, no Mira a ver si es rico y es capaz de que sea rico y Está rico y rico la divi ¿Bombazo? Toma, ha matado uno Sale el otro ¿La ayudamos, la ayudamos? Ayúdale, ayúdale Pero matadlo y lo ayudad Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado el otro A ver si lo revive, espérate, el borde Lo revive Muerto, muerto, muerto Puerta abierta, corre, corre No, no, no está la puerta abierta Están los dos semi ahí Vale, vale Lootearlo Pillae la puerta abierta y le hacemos dip, ¿eh? No, no, la cerra el último, la ha salido Pero van a abrir ahora, van a abrir ahora Han salido los dos ahora mismo en el saco Vale, ¿a luz de todo? No sé, el borde No, hay mucho, hay mucho, hay mucho Suben, suben con un hackcito ya, preparado, ¿eh? ¿Muerto? Estoy guante, ¿eh? Solo tengo 12 balas, ¿eh? ¿Quieres mi balaporte? No lo ha abierto, no lo ha abierto todavía Sí, sí, está ahí ¡Abre! ¡Muerto! Me voy, ¿eh? Él se me ha caído dentro, vámonos Vale, vámonos, vámonos Que van a venir los calvos por fuera con DB otra vez Hay que hacerle dip, ahora venimos ¿Abierto? No lo veo, ¿eh? Es que no veo nada, tío Pon las manos en plan concha, borde Dios Amigo mío ¡No, no, 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 no! La madera, desgraciado, que me iba a quedar craftando muros Ya la cojo yo, no te preocupes Se mete bajo cimiento, gilipollas Vale Ya lo tienes picado Se pegan ahí en el bosque Que se peguen, bro ¿Sabes lo que voy a craftear? ¿No quieres ir? Voy a craftear cuatro... Y a matarlos si queréis vosotros Yo voy a craftear cuatro pepos y vamos ¿Os parece? Dale, dale ¿Cuatro pepos y le abrimos la casa como una armeja? Vamos, vamos a ver cómo la tienen ¿Dónde tiene el borde de las mesas de mezcla? Han subido la base Está abajo puesta Da igual, bro No tiene ni garaje No me puedo onear Tonto en el mínimo, eh ¿Dónde, borde? Yo estoy one aquí, tranquilo No me pusieran ni nada Está uno de vida, ese Uno aquí, uno aquí en los árboles He metido un hit Bueno, te estoy cubriendo con el bolt Tiene a tu izquierda el diamond muerto Si lo quieres lootear Sí, lo veo ¿Muerto un naque? Yo al otro no lo veo Te da doble mocha, creo que lo mata Muerto No puedo ir yo, eh Cuando podáis me ponéis un saco Me he convertido en lo que jure destruir ¡Horros camper! Tengo los pepos No, pero no es que haya pep... A mí también se me tragan muchas veces Y no sé cómo El scratch que llevo ¿Qué dices? He ganado y he salido muy... Ha mejorado aquí Está grifeando algo No se puede grifear Si la pared se la ha mejorado La... No, 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 no O sea, ha puesto una pared Y la acaba de mejorar a piedra No sé dónde Hay guay, se lo da mole Vale, vale Está arriba, abriendo puertas Acabo de mejorar otra pared La pared... Esa es la bajada, ¿no? Esta pared La bajada, ahí, torre, ¿ves? Vela, la chico está a la izquierda Irá, irá Aquí está la chico, ¿ves? Claro Pues aquí está Dámelo al lintero primero Voy a disparar a las paredes Toma ¿Linterna? ¿Borde? ¿Querés linterna? No, tengo Mirad arriba, ¿eh? Gracias Toma F1, si queréis Solo llevo una, tío Me la dejan en casa Dale, dale, dale ¿Cómo se buguen los pepos, hermano? Apuntad, ¿eh? De la izquierda, sí Vale, la bajada Está metido en la puerta doble de arriba sin skin, ¿vale? ¿Sí? ¿La peto? Sí, sí ¿O peto abajo? Lo que tú quieras, torre ¡Peto abajo! ¡Peto abajo! ¡Peto abajo! ¡Peto abajo! Toma, explosiva Arriba, arriba, izquierda Va a desactivar el de arriba e izquierda Vale ¿Esposiva? F1 pa' dentro F1 pa' dentro Vale F1 pa' dentro Vale Subo Ha muerto, ha muerto Garaje Garaje, garaje Vale Pillo Han looteado, ¿eh? Sí, han looteado Sal, que peto, bro Sal Voy Vale, buena, buena Si quieres eringa o algo, dime Eh, explosiva, bro 20 de vida Espera, espera No, no está Limpio Limpio, lista Cubrí, ¿eh? Escucho gente afuera Han entrado Han entrado por el otro lado Chill, yo tengo la entrada 800 descrads y todo, ¿eh? Voy a cerrar, chicos Vale Ya no subes más por atrás Vale Limpio, lista Que no sé si la limpia de nuevo Vale Muerto, 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 muerto Está muerto Y eso Vale, voy a poner puertas Cubrí Pillarlo todo Doro, yo tengo mochila ¿La quieres? Eh, no, 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 no Vamos a pillarlo todo Y luego movemos loot ¿Algo? ¿Estás bien? Puerta de arriba Puerta abierta Venga Subo, subo ¿Dónde? Vale, subo Hay una escalera ahí puesta, ¿eh? Lo tengo todo Nada, solo tiene un semi Poco más Puerta de madera aquí ¿Puedo ir subiendo explosivas? Sí, voy Tenemos que mirar Lo que han grifeado, ¿eh? Que no sabemos todavía dónde ir Y nos va el tiempo, ¿eh? Que han mejorado cosas, tío A piedra Me ha matado, me ha matado afuera, ¿eh? Me ha matado a otro afuera, ¿eh? Que lleva a balo No, no, yo a mi Thompson no hay Uno muerto Uno muerto ¿Cómo estáis? Tore, estoy aquí Tore, cuidado, ¿eh? ¿Te subo un calvo? ¿Te subo un calvo? ¿Te dejo alguna puerta abierta? No No, 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 no Se lo ha cerrado Otra vez, Tore Soy yo Te levanto Te levanto, ¿eh? Levántale ¿Muerto otro? ¿El de repo, era? Ir looteando La mochila, pillo Píllala, pillala Chicos, tengo que romper arriba Cubrí Tengo que subir ¿El que ha matado a él ha llevado a gorro? No, se ha matado a varios Toma todas las explosivas en el suelo Vale, brother La tuya Vale Cubrir, por favor, ¿vale? Fuera, tío Muerto el calvo Va, a cerrar la puerta de arriba A cerrar la puerta de arriba A cerrar la puerta de arriba, ¿eh? Aquí hay una puerta Está una pared de madera, ¿eh? Voy a hacer molotov, ¿vale? Vale, creo que no hay nada Creo que son salidas lo que había arriba No hay nada No hay nada, ¿eh? Yo le he molido algo Claro, lo que No han podido dar molen nada, bro Vale, 50 de vida Pero en un tiro eso de vez en cuando Vale Vale, esa puerta Tengo que ir a casa, ¿eh? Se ha metido un flechazo en la cabeza No sé de dónde Se ha metido un calvo, ¿o tú? ¿A la casa? Sí, sí Porque esto lo chapa a los torres Y tienes material, tío Voy, sí Puedo chaparlo todo Vale Cubrir las caleras de mano Que no se suba nadie, ¿vale? Sí, sí Estoy yo aquí Me lo llevo todo Yo no te voy a kill ¿Pero me llena yo también contigo, por favor? Sí, tú mismo Vamos a pegar un viaje los dos Un tío con de vez en cada base ¿Has matado? Bueno, voy a pegar un viaje, ¿vale? Han comido de hablar Ha sido un buen raid Yo no sé qué se han hecho encima Hemos matado todo el rato a uno, ¿no? Yo creo que hay alguno grifeado, tío Nada, tranquilo, tranquilo Hay uno grifeado, tío Y no me bajas tiempo de meterle martillo Venga, pues llevo semi Y 24 explosivas Pégale tirillo a la puerta Que no la reparen Vale, aquí en la entrada nada Aquí un horno para subir arriba ¿Tenéis martillo? Estoy mirando yo ya No Allí a los lados donde tiene las cajas No deja nada, ¿no? A ver, no, no Eso da la calle No hay nada ahí No, 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 no Eso no es No hay nada Yo qué sé Si no vamos a echarnos lo que hay fuera, ¿no? Yo sinceramente no creo que haya nada escondido Pues ya está Si Gigi dice que no hay nada Es que no hay nada Toma una mochila Gigi No había casi azufre Ya, pero a lo mejor iban al pipí No iban a por azufre, gente Yo creo que lo que se ha grifeado Es que ha puesto puertas, sin más ¿No? Puede ser Puede ser, puede ser Es una pecha de rey ese tío, loco Bueno, y los colegas sobre todo No sé si tomármelo ¿Con buena ofensa o...? En la caja En la caja ¿Te las pones todas verticales, Diamond? Bueno, cajita Go Sí, vamos ahí, vamos Y déjame mejorar el techo a HQ Que no me fío yo de los listos Vale Dame culo a la caja ¿Curas? Toma Está activa la caja y todo ya Yo tengo bastante Eh... Mochila, yo me voy a dejar mi mochila Hay un tío de blanco en la caja Que solo se lleve una mochila Hay un tío de blanco Debajo de la torre Donde estaba... No puedo hacer remolencia Que le colaste la F1, la torre, ¿sabes? La torre esa que está ahí pegada, tío Pues listo, vamos para allá Que... Que esos nuestros ¿Te las has retochao o...? De las dos, pichea, bro Si me pique alguno, me telecasca Han comprado algo Caja activada, ¿eh? Eh... ¿Escucho a alguien, eh? ¿Eh? ¿Escucho a alguien por aquí por los coches? ¡Abro! Abre No, demon, tú quédate aquí conmigo, bro ¿Esta puerta? Abajo, ahí Me dispara mi consenso, ¿eh? ¿Él? Vamos a salir de aquí Sí, 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 malo, malo Vale ¿El de lobo quién es? Malo, malo, malo Yo estoy arriba del todo Vale, aguanta, 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 aguanta Mocha, muerto Vale Muerto, muerto Lootealo, olíbano Que yo me quedo aquí en el techo este Este es el que ya había visto yo ¿Sí? Estupendo Ah, si es normal es que vengan Si... Si es normal es que vengan a todo el rato, pero... Vale, tengo un tío aquí detrás del edificio Y la parte de atrás Vale, yo me voy a subir a todo el rato Me he metido mocha Él a mí también Muerto Puede ser el compañero Porque estos siempre son dos Puede ser No hay amor, necesito que vengas aquí, bro Seis minutos Que un bol tiene el aeródromo hace mucho, ¿eh? Madre mía ¿Queréis llamar al patrol? ¿O es demasiado calentada? Con una quita deberíamos tirarlo Lo tiramos entre los cuatro Con tier 2, creo yo, ¿eh? Venga, pues yo llevo Tommy Venga Métele borde Este ha tocado encima, ¿eh? Métele, métele borde Es nuestro, echando humo y todo Hazle Métele otro voltazo, borde Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahora, ahora, ahora Acá está Ya está Ya está, ha quedado en todo el medio Let's fucking go Nada, volando, volando, tío ¿No está uno aquí con arco? Es que tiene todo, tío, el aeródromo Tiene cajas buenas, tiene tarjetas Tiene dos recicladoras Nada, pues voy bajando para... Sí Aquí una ya se puede abrir Ahora las cogemos Full focus No habíamos cagado en el último segundo Que ya sabéis que hay ratillas por aquí rondando Tres Dos Dos Uno Voy, ¿vale? Voy, voy, voy LR, pues la has pillado, bro ¿La quieres tomar? Vale No, no, no Y casera De esta loca Bien Sí, sí Nos falta medio tobillo ¿Y casera de esta loca? ¿La casera o la minibum? La minigun y LR Hostia, minigun Mirad vosotros el loot Vale, voy Explosivo Mierda Fuego Me puse 4 ¡Oh! ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! Hostia, tú, pabrón La has pillado toda, ¿eh? Todo HQ fresquito, ¿eh? Sí, sí Entonces, ¿qué hacemos? ¿Movemos todo el loot arriba ya? Ya está casi todo movido Desintegrado Desintegrado Hostia Tira el borde Ahí sale la rata De la escondrilla, ¿no? Hola Hombre, ya era hora ¿Qué tal? Toma El heli está frío como el hielo Te quito el tejo, no pierde Parece que escucháis algo Bueno, 65 HQ Creo que tenía algo de HQ ya encima, ¿no? Ahora dos o 50 y algo No he ido mal Una quita Pero le haría que escuchar a alguien dentro de esta enga, ¿eh? Ten cuidado Seguro, si no paran de venir tiesos Me han volado Me han volado Doble mocha, mira que la había escuchado Me han volado, ¿eh? Pero volado ¿De la tarjeta? Sí, volado, volado Corre para allá Aquí fuera Sí, sí, estoy en tu cuerpo ya Vale De la cuatro y uno muerto He muerto yo también De la cuatro ¿Está matado? Está por fuera Sí, sí, sí Tenéis que ir todos, ¿eh? De la cuatro hay más, ¿eh? Guau, no voy a llegar a mi cuerpo, ¿eh? No llego No llego Me ha volado Tiene la DR, ¿eh? Sí que me luteo, bro Ya, cuando llegué, no, pero ¿Quieres un rebot? Ni que sea Sí, sí, sí Toma mi semi Le pego yo de lejos Toma, hay una pumpi también Te has luteado, ¿eh? ¿Qué está adentro del edificio? No, por fuera No, por fuera ¡Pedame, edame! ¡Dole mocha! ¡Han pegado en la mocha! No, vaya, la peña va volando, ¿eh? No, no, no Lo he metido, gente Lo tengo, lo tengo Se me va Se me ha ido del tiro, ¿eh? Dale, ahora no va con él, ¿eh? Piazo, borrado, me ha pegado, bro Que a mí Me ha pegado también una deletada con la Tomy Que flipas, loco Muerto hasta el semi Me he quedado en la LR Vale, aguanta, bro Va por fuera Lo tienes por fuera, bro Eh, creo que es cheto, ¿eh? Es cheto, es cheto, es cheto, es cheto, es cheto, es cheto, ¿eh? Que sí, que sí Sí, sí, es cheto ¿Cómo se llamaba? Que no me dio esta Girt Kati ¿Kati, no? Kati, sí Ya, ves, como que tiene menos de 50 ahora Claro, claro Es cheto Al fondo No se corta un fail, hijo de puta No, no, que no te corta Claro, yo lo que no quiero es que se pire, que lleva todo Claro Nada, me ha luteado, me ha luteado Va Va el tío full de irrespet, creo No, no me ha luteado Aquí hay una casa de madera, aquí está ¿La ha encontrado? No, no sé, no sé Estoy mirando a casa, aquí hay un uno por uno también No creo ¿Tanta casa va a ser de él? Bueno, si la parte de arriba es de madera Es solo play es... no sé No me cuadra la dirección Ha puesto cajas, ¿eh? La han baneado ahora mismo, la han baneado ahora mismo ¿La han baneado? Sí, baneado de todos los servidores Sí La han baneado ahora mismo Es que le he metido el F7 y digo, bien, mira el chat Efectivamente, lo abro, kicking Venga, ahí lo tiene A tomar por culo, hermano Me lleva dos pepos Explosiva y... Muchos molos, ¿no? No te sirve algo Vale, pero... El armario ¿Cuántos molos era una pared? No sé, si eran cuatro o cinco, loco Yo creo que es esta base, bro Tiene toda la pinta, la verdad Tiene toda la pinta Lo dudo, ¿no? Pero es que se la ha robado Ese tío ha ido matando a tu cristo, ¿sabes? No, no, sencillo No, mira aquí en el armario ¿Saco? Vale No, este no es Pillarlo Vamos para acá, tú Que tengo otro para hacer misión yo aquí Por aquí tiene que vivir Mira hace uno por uno de allí de N Con el Teja Metal Puede ser Puerta doble y con... Y con lock Puede ser, puede ser Además venía de esta dirección el pavo Cuando me entró la primera vez Y con lock Cuidado, casa grande a la izquierda, ¿eh? Looteamos y nos piramos Si es este Sí, este tiene toda la pinta, bro Mira, mira todo Me lleno Mira, aquí está Como lo sabía, compadre Es que es típica, el techo de... Déjame la mochila Déjame la mochila, bro Vamos a tiro Armario, ¿eh? Armario tiene muchas cosas, chicos Sí, Jessy, me estoy llenando Vámonos de aquí, rápido Os coge todo Está, está todo, está todo Bueno, un seme aquí ¿Qué da, no? ¿Qué hago, roca? ¿Te llevas todo? Sí, vamos ¿O no? Este es el que llega todo ¿No? Sí ¿Y dónde quedó el dormido? Pues por ahí estará dormido Eh, me la pela Como mucho llevar un Atomi Un Semi, ¿sabéis? Ya estaba haciendo maldades Por ahí el sinvergüenza Claro Me tienes que autorizarme A Mario de fuera Voy Y vamos a meterle ya un raíz de hito A los de la nieve Las cositas en casa es lo importante Bueno, bueno No sé No, he utilizado en todo Tengo los pepos ¿Y la escalera? ¿Y la F1? Tengo todo ¿Todo, papi? Vámonos Tengo todo 6 pepos Y 12-4 Le abrimos la casa entera, ¿no? Ajá, yo me pido De tu magia De raideo A mí más que de más raideo Voy con dos pepos Voy con dos pepos Y me sobra 18 BB Se hace un shulker Dos pepos Le abro la casa entera Go, chicos Vamos, Gigi ¿Necesitáis que de las escaleras o algo? Sí, hazte dos, tres, sí De raideodentes tiene que haber, ¿no? Yo las cogí ¿Dónde era? Por aquí, ¿no? Era en 150, bro Torreto Sí, sí, es brutal Y mirad Mirad cómo se ve la rajita ahora Papi, que hay en la rampa Se ve brutal, y sí Esta base era, ¿verdad? Están nuestros armarios aquí A ver, se le han decay o algo Eso ahora han ido, ¿eh? Hay gente, hay gente Hay gente Dos tíos mínimos, ¿eh, mentido? Hay que poner escalera al techo Ya, 12-4 Y pepos por abajo Sí Vale, vale, vale Aquí está la bajada, ¿eh? ¿Le quiere que le meta la bajada otra vez? Sube, sube, sube No, no, sube, sube Bueno, vale Estás nervioso, ¿eh? No Me ha cerrado justo Torre, Torre Vamos a petar por abajo Ven, ven, ven Vete por aquí Están ahí todos los armados eléctricos y todo ¿Dónde? Tiene explosiva, baja, baja Sí, mete ¿Dónde? Le meto 12-4, bro ¿Dónde? No, no, no Métele, métele Hazme caso, hazme caso ¿Dónde? Allá Entra Déjame a mí, déjame a mí Déjame a mí Muerto, muerto, puerta abierta No, no, ha cerrado, bro Tírale pepo, tírale pepo Sí, lo tengo Quitarse, quitarse del medio Le voy a tirar al medio, Torre No, 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 no Aquí, puerta, puerta Solo tiene una puerta Sí, sí, puerta y explosiva Toma, tírale F1 ahora Ha puesto una De igual, de igual Espérate, espérate Vale, acaba de poner esconde Tírale Vale, foldea Gol Muerto Full open Sacos El pielito ¡Uuuh! ¡1400 de scrap! Vale, está muerto ¡1400 de scrap! ¡Uuuh! 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 ¡Bro, bro, bro! ¡Mira, mira lo que hay ahí! ¡Uuuh! ¡40! ¡30 engranajes! ¡Hay mucho! Hay muchísimo ¡Pica, pica, saco! Tranqui, tranqui Tranqui Voy a poner de esto Voy crafteando puertas Yo, yo también, yo también Vale, saco roto ya, ¿vale? Hay un saco arriba Joderlo en dos segundos Has limpiado lista, ¿verdad? Ya, ya, ya No, no sé, no sé, limpio, limpio Limpio Vale Dios mío 1500 de scrap Qué locura, qué locura Escúchame, bro Mire, mire, mire cuánto engranaje Mira aquí, abajo izquierda Bro Mucha madera, mucha madera Dios, hemos picado madera en el white Que no necesitamos madera Literalmente estaban a dos puertas ¿Qué hacen? Jeffrey Jeffrey, se llama como el mayordomo de... 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 De William Meen, loco Jeffrey Vaya para abajo, Dios mío, tío OMG, Jeffrey ¿Pero te has visto los compas que hay debajo de la warden? Sí, sí OMG Escúchame, mira esto Mira, 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 mira Mira esa mochila, tío Esta mochila Te robo la chico ¿Y los dos de cuatro? ¿Esto de aquí son tuyos, Torres? Son míos, son míos OMG, qué palo, loco Ya está Con AC, eh Con AC, tú Techo, techo Mejoras techo No tengo metal ¿Tenéis? No, tampoco Martillo, martillo Ahí está Toma, Checu Toma, Checu 900, mejora, mejora Que no es la idea Quita, 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 quita un momento Quítame esos hornos, por favor Quítame esos hornos Que viene de inspección, bro Que viene de inspección Bro, 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 quítame esos hornos No tengo, no tengo Estoy pillando el martillo Bro, que son 18 Me da igual HQ, eh Pues yo me he quedado hasta casa, eh Segura, eh Joder, con todo lo que le hemos metido Un momento Y 150 HQ Que le he metido Y ya tiene más torretas que la nuestra Imagínate Ah, tengo aquí HQ Tengo 150 pa' quemarme la pela ¿Nos vamos o qué, Borde? ¿Cómo lo ves? Me estoy llenando Aguanta, aguanta Aguanta que voy a mirar la roca Es que lo mismo que en ya los de la capa Claro, es que hay que mirar full roca Hay uno dentro encima, creo No, hay uno en el tejado Que es un tieso Está en el tejado Los que han venido han sido los de la Polar, eh Mira Borde ¿Te recuerda a alguien? No te estoy viendo Ya ha salido Escucha, escucha, escucha ¿Qué? Hay uno debajo de una bajada ¿Equipado? No, 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 no Hay un tieso ¿Podemos salir a matarlo? Sí, yo estoy arriba ya, torre Ah, vale, que llevo todo Son tres tiesos Son tres tiesos Vale, vámonos Los no eléctricos Borde nos vienen bien, eh Ya, no tengo saco ahí, bro Se pueden meter, eh Por arriba se pueden meter Ah, no Pero la casa no Oh my god ¿Cómo? Sabían que ibas a ir cargado pero no tanto, tío Escucha Quisieron pararme pero no pudieron